Y a propósito de este muy doloroso hecho, bueno ya sabíamos que seis colombianos son los presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, de este candidato a la presidencia de Ecuador. Una situación que desafortunadamente, vergonzosamente no es nueva. Ya varios con nacionales han participado en otros homicidios como el del presidente de Haití, de Jovenel Moïse, el del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. ¿Cuáles son las razones por las que los colombianos terminan siendo protagonistas en actos como estos? Hay que preguntárselo, hay que reflexionar sobre ello. Aquí expertos analizan. La noticia de la captura de seis colombianos como presuntos responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio le ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, esta no es la primera vez que un grupo de con nacionales se ve involucrado en este tipo de hechos. En 2021, 15 exmilitares colombianos fueron acusados de ser responsables del asesinato del primer ministro de Haití, Jovenel Moïse. Más recientemente, en 2022, cinco colombianos fueron detenidos por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi en Cartagena. En relación a otras actividades delictivas, hace algunas semanas capturaron a 63 colombianos en El Salvador, señalados de pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero en modalidad gota a gota. Mientras que en 2013, la ciudad chilena de Antofagasta fue escenario de protestas contra colombianos a quienes responsabilizaban de la inseguridad de la zona. Para los expertos, el contexto de violencia que ha vivido el país ha contribuido a que los colombianos sean contratados para este tipo de crímenes. Son dinámicas que, por la misma conflictividad del país, se ha adquirido, determinadas personas han adquirido una serie de experticia, de experiencia, que genera además redes a nivel fronterizo. La cultura del sicariato es un efecto de ello. El mismo fenómeno del sicario en Colombia durante los años 80 y 90 tuvo una notoriedad muy fuerte. Entonces, incluso antiguos miembros de los grupos narcotraficantes que eran sicarios pasaron después a ser paramilitares o guerrilleros. O sea, como que hay un reencauche de todas estas dinámicas ilegales que hacen que de alguna manera estas personas estén proclives o sean fácilmente identificables y contratables, por decirlo así, para ejecutar esta clase de crímenes. También desde el punto de vista de la ilegalidad hay estructuras armadas delincuenciales y esto ha generado desde luego también un nivel de profesionalismo y de alguna manera de especialización. Es el caso de los famosos sicarios ligados al narcotráfico y a las actividades de distintos grupos criminales. Actuaciones que los analistas también aseguran no son propias de los colombianos, sino de cualquier persona que haya vivido en un país con un contexto de violencia. En este caso, digamos, se me hace que es más una cuestión de carácter puramente sicarial, de personas que se venden al mejor postor, por decirlo así. Y es ahí donde está la dificultad de controlar esto, porque podría ser un sicario de cualquier otra parte, ¿me explico? En México también está ocurriendo mucho lo mismo. México, por ejemplo, entró a Colombia, entró a Ecuador con el grupo de Sinaloa, con este otro grupo que se ve. Los grupos narcotraficantes tienen una gran presencia acá, pero no necesariamente es una presencia armada, sino más de carácter de financiación de lo que ya existe aquí. Además, señalan que los países donde han ocurrido este tipo de sucesos también han tenido fallas en sus sistemas judiciales o en su política de seguridad que han permitido que esto suceda. Y en el caso concreto de lo que está viviendo Ecuador es que Ecuador está viviendo un boom del narcotráfico, que viene más o menos desde 2007 y que obedece también a transformaciones del conflicto armado colombiano, que hace que muchos de estos grupos ilegales hayan entrado a Ecuador y se lleven toda su experticia, por decirlo así, a hacer y a delinquir en ese país. Particularmente este tipo de acciones las aceptan yendo a otros países en donde tienen la certeza, o por lo menos creen tener la certeza, de que no van a ser detenidos y tampoco van a ser condenados, que existe un nivel alto o una posibilidad alta de que el hecho que cometan quede en la impunidad. Al día de hoy al menos 249 mil colombianos se encuentran detenidos en el exterior, siendo España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, países donde hay un mayor número de con nacionales detenidos. Es verdad.